Bueno, Héctor Ricardo Valdales, Paz, presunta víctima, precisamente sobreviviente de los experimentos de sífilis realizados por médicos de los Estados Unidos en los años 40, declaró después de 67 años de ocurridos los hechos. Después de 67 años que médicos de Estados Unidos realizaron pruebas de sífilis con soldados, presos, servidoras sexuales y enfermos mentales en Guatemala, el Ministerio Público solicitó a la juez cuarto de lo penal, Giselle Reynoso, escuchar en anticipo de prueba la declaración de Héctor Ricardo Valdales Paz, de 86 años, quien supuestamente se le practicaron las pruebas. Debido a la edad y el estado de salud de Valdales, la juez cuarto Reynoso escuchó su declaración en anticipo de prueba en su vivienda, la cual está ubicada en la zona 15 capitalina. Esta sería la primera acción que el MP realiza para deducir responsabilidades por esas pruebas médicas. Fueron 4.000 pruebas realizadas entre 1946 y 1948. A la fecha, el ente investigador ha localizado a 10 sobrevivientes. Reporta para TN23, Pedro Pérez y Hugo Morales.